¿Cómo están? ¿Cómo está mi querido canal de YouTube? Y espero que a través de eso también aparezca en Spotify. Aquí estoy dentro de mi proceso en el cual ustedes tan generosamente me han acompañado con días buenos, con días no tan buenos, aprendiendo a conocer a una nueva pilar sordo mucho más calma a la cual tengo que desasociar o disociar, en realidad esa es la palabra, disociar de una pilar sordo triste. Estaba tan acostumbrado a estar siempre como arriba de la pelota, tan hiperactiva por el cortisol, que es la hormona del estrés, que cuando el cortisol tiende a bajar, pareciera ser que uno cambia, se vuelve como triste o desanimado, pero hay que aprender a encontrarse dentro de esa nueva faceta. Y quiero hablarles de un tema que me lo han preguntado mucho, de hecho hoy alguien me lo volvió a mencionar y me pareció que era importante, y tiene que ver con los medicamentos en el tema de la salud mental. Bueno, yo les cuento que yo en este momento estoy tomando medicamentos, tanto por el síndrome de burnout, o de estrés agudo o cansancio profundo, como por el cuadro hormonal. En ambos casos me dieron algunos estabilizadores del ánimo, que tienen también como función, no solo funcionar como elementos más bien antidepresivos, sino que tienen la función de hacer una reconexión en los neurotransmisores que por el burnout se gastan todos, es como por eso se le llama a ese cuadro o a esa enfermedad, se le llama cabeza quemada. Entonces para restablecer ese circuito se recetan medicamentos. Yo no soy partidaria de tomar muchos medicamentos, creo que el ser humano es absolutamente capaz de regenerarse desde sí mismo, pero también creo que hay situaciones y situaciones que hay que ser humilde, también, en ver yo no era capaz por mí misma. Mi doctora me dijo una frase que para mí fue muy dolorosa, que lloré mucho, mucho, mucho el día que me la dijo, pero que tenía razón. Ella me plantea en un momento y me dice, Pilita, por más esfuerzo que hagamos, no llegamos. No vamos a lograr hacer que te sientas con más energía o con mayor ánimo, si no nos apoyamos con medicamentos. Y yo, no sé si es de la omnipotencia, puede ser. Le decía, pero si hago ejercicio todos los días, me estoy alimentando súper saludablemente, he ido eliminando el líquido que tenía, excesivo. ¿Por qué no me da? Entonces ella me dice, ¿por qué tienes burnout? Tienes la cabeza quemada, estuviste demasiado tiempo, demasiados años, según ella son siete, según yo son cinco, pendiente del resto, preocupándote por el resto, donándote hacia el resto, incluido, por supuesto, toda la hecatombe que me pasó hace cinco años atrás y que me obligó a tener que hacer miles de cosas para sobrevivir y para hacer sobrevivir también a todos los que tengo a mi lado. Entonces no nos alcanza. Te tengo que dar medicamentos. Bueno, me los dio, los empecé a tomar. Yo soy muy juiciosa, como dirían los colombianos. Soy muy obediente. Y los empecé a tomar. Anímicamente yo no sé si todavía noto demasiados efectos. Yo creo que todavía estoy con un cansancio realmente profundo, que necesito vacaciones, que espero que me las autoricen en estos días. Tengo doctora para ver si me las autorizan. Pero creo que es necesario tomar los medicamentos. Además, ¿saben qué? Lo que me pasó, que lo siento un gesto de humildad también. Siento que el poder reconocer y decir, no puedo sola, ni siquiera me basta con el apoyo humano, ¿no? Sino que no puedo sola. Necesito algo externo que para algo se inventó la medicina. Y no bastaba con mi alimentación saludable, no bastaba con mis vitaminas, no bastaba con el ejercicio, no bastaba con dormir bien. No alcanzaba. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Qué fue lo primero que yo pedí? No quiero medicamentos que me impidan sentir. No quiero medicamentos que me aplanen emocionalmente, que me hagan quedar como atontada, sin poder llorar, sin poder reír. Necesito sentir intensamente. Porque además, como tengo mucho tema hoy, como estoy muy, muy cansada, me cuesta mucho estar como, wow, súper contenta. Entonces, eso lo dejé muy claro y para la doctora era muy determinante que los medicamentos que me dieran no me bloquearan mi capacidad de sentir y si tenía un día que estar inestable y llorar y reír y tener miedo y volver a llorar y volver a reír y tener miedo, que me pasara todo eso. Yo quería sentir el proceso, no quería pasarlo por arriba. Eso fue lo primero que yo pedí. Lo segundo era que no me embotara, que no me quitara lucidez para trabajar, porque tengo que seguir produciendo. Por lo tanto, que no me durmiera, que no me diera demasiado sueño. También lo entendió. Y lo segundo era que me explicara muy bien cuánto tiempo y en qué lapso de tiempo iba a durar este proceso. Porque cuando uno va a dejar un medicamento que tenga que ver con el estado de ánimo, hay que hacerlo muy de a poco. Yo en algún otro momento de mi vida también tomé sertralina, llamado medicamento altruline, y lo tomé por mucho rato. Y claro, cuando lo tuve que dejar era día por medio primero, después la mitad de la mitad, después la mitad, y así hasta ir convenciendo al cerebro que el medicamento ya no lo necesitaba. Por lo tanto, uno no puede llegar y dejar ningún medicamento que tenga que ver con la salud mental de un día para otro. A no ser que haya un doctor que autorice eso. Porque hoy día hay antidepresivos que efectivamente no generan dependencia. pero son los menos y hay que ser muy específicos para poderlo tomar. Entonces, creo que es súper importante entender que no hay que tenerle miedo a tomar medicamentos que nos ayuden a estar mejor y que hay que ser muy guiada y patrocinada médicamente para ir dejándolos cuando corresponda. Los medicamentos son una ayuda que uno toma durante cierto tiempo no puede ser como conducta permanente porque ahí sí yo defiendo los recursos humanos para salir adelante. Esto es simplemente una compañía neurotransmisora o cerebral que me ayuda a conectar para poder hacer lo que quiero hacer de mejor forma hasta que ya sienta que estoy como caminando bien y también puedo empezar a dejar. Por eso es que es tan importante que lo farmacológico vaya de la mano con lo psicológico porque lo psicológico es lo que me va a determinar cuando yo estoy preparada para poder dejar o ir dejando esos medicamentos. En realidad, es más allá de lo psicológico. Es como la evaluación completa de uno. El otro día mi doctora me decía que a ella le llamaba mucho la atención cómo yo caminaba o con la rapidez con la que respondía por ejemplo para sentarme o pararme al principio de todo este proceso de enfermedad. Y yo no tenía idea. Para mí yo lo hacía súper normal. Para mí estaba todo bien. Mi nana me decía cuando llegué a Puerto Varas que en teoría llegué solo a despedir a mi hijo y hacerme un chequeo médico y me volvía que iba a estar diez días aquí. Ella ahora me dice usted llegó transformada. Era un repollo. O sea, tensa, nerviosa, tiritona y yo no me di cuenta. Yo sabía que no me sentía bien. Pero cómo se observaba eso desde afuera no era registrable. Entonces por eso que es tan importante que un médico diga sí, yo te noto que estás avanzando si yo noto que estás mejor. Entonces podemos empezar a dejar medicamentos de lado. Vamos dejando. De hecho hay uno que estoy empezando a dejar y otro que estoy ahí súper reforzada tomando todavía quizás por cuánto tiempo. Pero eso tiene que ser guiado. No puede ser vivido solo. No demonicemos los medicamentos. Muchas veces son necesarios. El tema es cuánto tiempo, de qué forma y sobre todo cómo los vamos a ir dejando para recuperar nuestra autonomía cerebral y sobre todo nuestra capacidad de estar en paz y feliz que para eso se supone que los dan. Ustedes pidan el medicamento que necesitan. Para mí era súper importante no tener sueño. Para mí era súper importante sentir. Para mí era súper importante que no me quitaran mi inestabilidad emocional si es que la sentía. Ustedes verán lo que necesitan pero eso tiene que ser guiado por un médico. Nunca se automediquen jamás en la vida porque las consecuencias mentales y físicas de eso pueden ser muy graves. Así que los dejo con esta reflexión porque me la habían pedido mucho. Seguramente producto de lo que yo estoy transitando querían saber así que aquí está la información para que la tengan para que la conversen para que la hablen para que la compartan porque porque es un tema muy importante la automedicación el comprar medicamentos en las ferias y en todo tipo de contrabando medicamentos es muy alto en América Latina y tenemos que ser responsables con eso porque es un poco amor propio hay que cuidar nuestro cerebro nuestra alma nuestra estabilidad mental y física para no generar dependencias no tenemos que depender de los medicamentos tienen que ser ayudas transitorias así que a no ser por supuesto como la eutirox por ejemplo la ilibotiroxina que yo la tomo ya todos los días hace mucho rato porque ya me dañé la tiroides con mis anticipaciones y con mis ansiedades y mis tristezas eso seguramente lo voy a seguir tomando de por vida pero todos los otros que tienen que ver con el tema anímico psicotrópicos ansiolíticos antidepresivos etcétera necesitan ser guiados por un profesional así que consideren el dato un beso grande los quiero mucho gracias por estar ahí conmigo conmigo